100% Líder R con R cigarro, R con R barril R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar del perro carril R con R cigarro, R con R barril R con R cigarro, R con R barril ¡Ahora! Algo viejito pero cumplido, dice A la bandera y el estilo de Walter, el arcángel R con R cigarro, R con R barril R con R cigarro, R con R barril R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar del perro carril R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar del perro carril R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar del perro carril ¡Ahora! ¡Ahora! R con R cigarro, R con R barril R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar del perro carril Resuma y se vaquén al el paisano Resuma y se vaquén al el paisano R para la Choca Castiana R para la Choca Castiana Ahora Lechillo R con R cigarro, R con R barril R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar del perro carril R con R cigarro, R con R barril Rápido corren los carros cargados de azúcar del perro carril Zabatea, zabatea el chabaco El sabor de Walter, el arcángel y sus teclados de azúcar del perro Rápido corren los carros cargados de azúcar del perro carril ¡Ayalo! Rápido corren los carros cargados de azúcar del perro carril Rápido corren los carros cargados de azúcar del perro carril